Decepción con la reunión en Túnez sobre la situación siria es el sentimiento de los activistas que luchan contra el régimen de Bashar al-Assad. Para algunos, el mundo les ha abandonado a su suerte. Mientras tanto, la jefa de la diplomacia estadounidense y uno de los representantes árabes certificaban las diferencias. Si el régimen de al-Assad no permite que esta ayuda vital llegue a la gente necesitada, tendrá aún más sangre en sus manos, al igual que las naciones que continúan protegiendo y armando al régimen. Hacemos un llamamiento a esos países que están entregando armas para matar a civiles para que suspendan su actividad inmediatamente. Necesitamos que la comunidad internacional defienda las medidas garantizadas de acuerdo con el plan árabe. Lo cierto es que la conferencia Amigos de Siria no ha servido para consolidar una posición común, clara. Mientras que los países árabes abogan por una intervención militar o el envío de armas, las potencias occidentales se conforman con la ayuda humanitaria.